Hola, hola, buenos días. Feliz martes. Acompáñame a preparar este rico lunch para mis pequeñas. Hoy se me hizo demasiado tarde que no tuve tiempo de grabar el lunch de Dana, pero llevo exactamente lo mismo que Samantha. Y lo primerito que agregué fueron unas galletitas, después agregué ricas zanahorias, le agregué la mitad de kiwi a Samantha y vean, les preparé unas ricas pizzas en forma de la bota de Santa Claus. Qué bonito, sí o no. Y me estuvieron comentando, apenas es noviembre, ¿por qué estás poniendo lunches de Navidad? Y es que se vienen las vacaciones y no tendré el tiempo para ponerles lunches de Navidad. Bye.